qué tal muy buenas tardes compañeros y amigos de youtube estamos nuevamente aquí con otro vídeo y bueno nosotros estamos avanzando ya con él con lo que es el proceso de la escalera con el proyecto ya por aquí nos ocupamos de cortar todo todas las piezas que vamos a necesitar en lo que tiene que ver con los escalones por aquí tengo todo ese puño de piezas que son lo largo que va a llevar los escalones que es aproximadamente 1.5 metros por allá tengo toda la pedacera también que van a formar los escalones tanto la pisada como este la subida y por allá está la cortadora donde estoy haciendo todos mis cortes apoyado sobre todo esa base que siempre es muy útil para cuando nosotros queramos hacer cualquier tipo de corte siempre va a ser necesario nos va a facilitar mucho las cosas y ya por aquí tengo toda esa pedacera todos esos cortes y son aproximadamente 100 cortes los que yo he hecho hasta ahorita y bueno en este vídeo vamos a ver de qué manera corto yo en mi estilo personal en cómo hago mis cortes cuando tenemos que cortar demasiadas piezas como estas que son aproximadamente 100 piezas en promedio entonces yo por aquí tengo mi base tengo dos de los cortes que ya he hecho pero aquí los voy a estar utilizando yo ptr ptr de de uno en cuarto por uno en cuarto por lo que es el escalón bueno para cortar para hacer muchos cortes pues nada más lo que voy haciendo es marcar mi corte sobre la base hago una línea bien escuadrada por acá tengo las cuadras entonces pongo mi escuadra donde voy a requerir lo largo de mi corte y allí hago una línea y ya sobre esa línea yo lo que voy haciendo es recorrer fijo bien en línea y aprieto y corto y es el mismo procedimiento que voy haciendo y es rápido y para mí es de manera más exacta de repente si he visto que hay quienes utilizan una prensa para apretar por el lado donde va y su corte aprietan en la máquina aprietan acá o en su defecto le le hacen algún tipo de prensa para que pueda sujetar la parte donde van a cortar desde mi punto de vista y experiencia personal yo no recomiendo que se haga eso o más bien no recomiendo no estoy no me creo que es competente como para recomendar las cosas pero desde mi punto personal y en mi experiencia no creo que sea una buena idea porque estas máquinas las cortadoras yo hasta este momento no he visto alguna o al menos yo tal vez si lo hay no sé por ahí es que pueden darnos alguna ayuda respecto a eso no he visto que traigan alguna prensa especial que sea para estas máquinas para el lado donde se va a hacer el corte yo al menos no lo he visto y yo creo que si no la traen es por algo porque yo he experimentado que cuando ustedes cuando se le pone una prensa bien sujetada al metal puede pasar de repente el efecto resorte bueno continuamos por ahí se fue un inconveniente este cuando se utiliza una prensa desde mi opinión cada que es respetable el método de cada quien pero el efecto resorte a veces puede pasar aquí al estar cortando con la velocidad que tiene las revoluciones de esta máquina algún algún mínimo movimiento en esta parte va a hacer que el disco de un golpeteo tal vez puede no pasar nunca pero puede pasar una vez y en esa vez puede ocurrir algún accidente entonces si nosotros ponemos algo que quede bien alguna prensa en esta parte y llega a pasar el efecto resorte con alguna pieza principalmente soleras tal vez se puede utilizar pero siempre podría ser nada más exclusivamente para algunas piezas pero si no es así yo siento que es demasiado riesgo a mí me ha pasado algunas veces anteriormente hace mucho tiempo ya nunca lo volví a hacer pero por algo siento yo que estas máquinas no traen lo que es una prensa para adaptarse si de alguna manera nada más traen esto es por algo si es que yo siempre he hecho mis cortes así siempre son de manera más segura nunca utilizar una prensa para tener doble para apretar de manera doble tanto aquí como aquí entonces si a la velocidad que trabaja esta cosa una pequeña variación un pequeño movimiento de esto como está sujeto de este lado y está bien apretado este pues acá puede haber un golpeteo como es mínimo el espacio que está cortando que queda libre a la hora de cortar algún pequeño movimiento sobre todo con materiales que son este muy movibles como las soleras algunos tubulares de menor medida entonces si pudiera ocurrir algún accidente yo prefiero no arriesgarme y siempre lo hago así mejor prefiero nada más marcar mi línea a donde voy a cortar mis piezas ya sean 20 o 30 o las que sea voy poniendo sobre mi línea hago mi corte y cuando va cortando la máquina simple y sencillamente queda libre esto ya no va a tener sucesión aquí se hace para acá y listo es mucho más seguro y de esa manera es como hago todos mis cortes voy marcando mi línea en mi medida y ya no tengo que estar midiendo con el metro y es mucho más rápido otra cosa es poner un tope también supongamos que aquí tengo una medida pongo mi tope y pudiera ser así el detalle que poner un tope representa el mismo riesgo del que les hablaba yo ya lo he experimentado poniendo topes y en materiales que tienden a hacer el efecto resorte por lo delgados o porque en el corte se va recalentando un poco aquí hay un tope y a la hora de que vas cortando no hay una libertad para que este se mueva hacia atrás o para que se mueva hacia allá porque aquí golpea como quiera que sea queda apretado y puede golpear se aprieta aquí más bien no tiene liberación hacia allá ni hacia acá y eso es lo que de repente puede provocar algún accidente les digo tal vez nunca pase pero de repente así a mi si me ha pasado alguna vez en algún tiempo así es que métodos que veo que son un poquito peligrosos ya no los vuelvo a aplicar y me voy más a la lógica de que estas máquinas hasta ahorita yo no he visto que se recomiende las empresas que las hacen recomienden ponerles alguna prensa adicional o en su defecto que vendan alguna prensa que vaya junto con esta máquina que sea especialmente hechas para estas máquinas que vayan en estas partes bueno esa es mi opinión yo respeto lo de cada quien y esa es mi forma personal de pensar y de trabajar les digo es respetable lo que cada quien puede implementar yo lo digo más que nada por los riesgos que yo he experimentado y bueno eso es respecto a los cortes ya por aquí andamos en esta parte donde está nuestro trazo y de donde vamos sacando todos nuestros cortes todas nuestras medidas y ya nos vamos basando totalmente en el trazo para sacar todas nuestras piezas como si fuera un rompecabezas vean por allá ya tengo cortado todo este mi PTR y este y por aquí ya nada más sobrepuse lo que son los PTRs con los cuales voy a formar mis escalones ahí tienen vean y esa es la forma que va a llevar voy a hacer dos piezas voy a pegar todo eso y voy a hacer dos piezas exactamente iguales otra pieza así completa de todo eso y ya después vamos a unir lo que son lo que es lo largo del escalón y ahí vamos vean ya sobre el trazo no hay tanto margen de error ya nada más vamos verificando nuestros cortes vamos cortando vamos viendo en donde están los 45 en donde están los cortes que tienen variación de grados y todo eso y ya siempre es mucho más fácil ya nada más es como ir armando cortando las piezas del rompecabezas y después ir armando todo el rompecabezas incluso pueden hacer todos sus cortes de todo el trabajo completo y ya después lo pueden ir armando sin mucho margen de error y por ahí tienen bueno yo voy a seguirle voy a continuar y un poquito más adelante nos vemos con más avances de este proyecto que es la escalera recta nos vemos